Geraldine responde si le bajó al novio. Geraldine Bazán rompió el silencio y reaccionó a las polémicas acusaciones en su contra que hizo Gaby Spanik en una entrevista hace unos días. La acusó de bajarle al novio. Recordemos que en una entrevista, Spanik reveló que un exnovio venezolano de nombre Lolo le habría sido infiel con Geraldine. Esto habría ocurrido cuando ambas coincidieron en la telenovela Tierra de Pasiones. ¡Fuertes declaraciones! Según ventiló Gaby, Geraldine le habría echado el ojo al músico venezolano y supuestamente fue el propio músico quien le confesó a Spanik que sí tuvo un encuentro con Bazán. ¡Qué intenso! ¿Será? Estaba saliendo con Lolo, un muchacho súper guapo, venezolano, jovencito, muy lindo y ella como que le gustó mi novio y él me reveló que estuvieron juntos. En una entrevista para el programa Sale el Sol, Geraldine fue cuestionada sobre las polémicas declaraciones de Gabriela. ¿Qué crees que dijo? Yo no me voy a clavar en eso y no me voy a meter en ese tipo de dinámicas. Geraldine cree que si Gaby lanzó esas acusaciones fue por mera estrategia para crear controversia. Sin embargo, Gabriela se mantiene en su postura al señalar que, aunque Geraldine no lo quiera aceptar, ella cree que sí tuvo una aventura con su ex. ¿Qué crees que haya pasado realmente? ¿Geraldine sí salió con el ex de Gabi o solo es una estrategia?